Fin de año y especialmente la época de Navidad suelen ser un momento de buenas intenciones, deseos y es también el periodo de entrega de juguetes desde juntas de vecinos y municipios. Pero en San Javier se vieron afectados por el robo de estos regalos desde una sede social. Estamos todo año tras año enrolando y entregando esta oportunidad. Ahora es lamentable que hay gente inescrupulosa, gente que no entiende, que se aprovechan de estos días de Navidad para poder cometer estas fecharías y la verdad que es un tema que preocupa. Nosotros estamos en constante comunicación con las fiscalías, ya está en manos de esta investigación. A cuatro días del episodio, la PDI recuperó parte de los 113 juguetes sustraídos a la Municipalidad de San Javier y hay dos imputados por este delito. Nos llegó la recuperación de parte de los elementos sustraídos desde la sede social Colo-Colo, los cuales podemos ver, apreciar acá. Se logró la indemnización de dos de los imputados participantes del hecho y establecer la mecánica, digamos, del delito y vehículo utilizado en este. Desde la Municipalidad, que invierte recursos comunales en esta entrega, lamentaron el episodio, pero llamaron a estar tranquilos. Nosotros colaboraremos para que esto no vuelva a ocurrir. Lo importante es que los niños van a tener sus juguetes. Nosotros tenemos un Delta también y en este sentido ya tenemos todo organizado y se están entregando ya, ¿verdad? A cada una de las instituciones, juntas de vecinos, estos regalos para que se los entreguen a los niños, ¿verdad? En estos días tan especiales como es Navidad. Para reflexionar sobre todo con este tipo de delitos que afectan también la tranquilidad de las comunidades y arruina los buenos deseos de una fiesta de Navidad para niñas y niños.